La producción de automóviles está contribuyendo a los buenos datos del conjunto de la industria en Castilla y León. Así lo ha remarcado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante la visita a las instalaciones de la fábrica que Ibeco tiene en Valladolid. Allí ha señalado también el papel de nuestra comunidad dentro del conjunto de España en cuanto al índice de producción industrial. En el año 2016 España fue el segundo país de la Unión Europea en volumen de fabricación de vehículos. Pues bien, dentro de España la comunidad autónoma que fabricó más vehículos fue Castilla y León. Aproximadamente el 21% de todos los vehículos terminados, fabricados en España, con esa vocación de exportación, estamos hablando de en torno a 616.000 vehículos. Datos que repercuten directamente en la acumulación de personas ocupadas en el sector industrial, que llegó hasta los 13.500 empleados en 2016. En Castilla y León, Ibeco, Fasa, Renault y Nissan contribuyen de manera notable en la creación de empleo. Aproximadamente 27.000 ocupados directos en las factorías de fabricación de vehículos, con un crecimiento en el último año superior al 15%, muy importante, también muy relevante. Un empleo inducido e indirecto de aproximadamente dos puestos de trabajo adicionales por cada puesto de trabajo directo. Un empleo muy cualificado, el 80% es empleo indefinido y también con puestos de alta cualificación. Con el objetivo de mantener la buena marcha del sector, el presidente ha anunciado la firma inminente del pacto por la reindustrialización de Castilla y León por parte de la Junta y de los grupos parlamentarios. Esta comunidad tiene que hacer una apuesta por la industria, una apuesta por su competitividad, una apuesta por su innovación, una apuesta por su apertura al exterior. Es el compromiso político superior de la comunidad por su industria, por las bases importantes de su industria y por lo que la industria debe significar en una economía moderna del siglo XXI que no esté al albur de lo que han sido unas bases menos industriales que nos llevaron también en un buen sentido a la crisis que hemos vivido o experimentado duramente a partir del año 2008. La Junta ha declarado de especial interés un plan estratégico que lleva a cabo IVECO y que tiene por objetivo producir una nueva generación de vehículos pesados. Un proyecto que ha supuesto la implantación de un tercer turno de trabajo en la planta de Valladolid, una de las más eficientes del grupo a nivel mundial.